Media hora antes de la medianoche, Aragón TV conectará en directo con la plaza del Pilar de Zaragoza, desde donde Iñaki Urrutia y Blanca Liso nos darán todas las instrucciones para comer las uvas de la suerte al ritmo de las 12 campanadas. Es como si fuera la primera vez de verdad, porque los nervios y la emoción están ahí como algo nuevo, y eso está genial para ser unas campanadas, así que bien, a tirar de la poquita experiencia que he podido acumular y con Iñaki fenomenal. Si pasa algo nos reiremos, nos pasaremos bien, de eso se trata. Y tan ilusionante, y encima haciéndolo con Blanca, que sabe muchísimo, yo solo tengo que estar al lado y no desmayarme. Más de 200.000 espectadores conectaron el año pasado con el especial Campanadas Fin de Año de Aragón TV. Invito a todos los aragoneses y aragonesas a que nos vean, que se lo van a pasar muy bien, igual que no lo pasamos igual de bien que el año pasado, y que lo van a disfrutar y que nos vamos a reír mucho, eso seguro. Nos tienen que ver seguro en Aragón TV porque en las demás cadenas no van a hacer nada interesante, nada emocionante y lo mejor, lo más divertido, lo más cercano, y la tele que confía en nosotros, esa es Aragón TV, así que ahí, queremos veros a todos.